Me cago en dedos. ¿Qué intensidad de Rimas? ¿PH, tú primero? Eh, Basili. Ah, Team Basili, pa. ¡Rrrrr! ¡Basili, puto! Basili. ¡Woo! ¡Jajaja! Con la llave. ¡Woo! ¡Un live, vota! ¿Hemos ido, PH? Para mí, Kaiser. El chilenito. Gracias por votar por el corazón, hermano. ¡Eso es! Tú me das chile, si quieres salir aquí vivo. ¡Woo! El corazón y no el favoritismo, chicos. ¡No! ¡Venga, pa tu casa! ¡Deja de llorar, hombre! ¡La llorería sano, cholaro! ¡Para mí, el ganador es… ¡Basili! ¡Loooo! ¡Qué fue, en la silla, en el chupero! ¡Robaron! ¡Raidamos los dos, tío! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Vámonos! ¡Esta noche se celebra, coño! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Ha sido el ganador de 100.000 dólares! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! Tengo una reunión ahora, amigo. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! Oye, muchas gracias, gente, por todo el apoyo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Tengo una reunión ahí. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos hasta el final, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Dotos! ¡Se rompieron los muchachos! ¡Nos robaron, se robaron al chileno! ¡Ah, ni tan mal, coño, ni tan mal! ¡Sí, no sé! ¡Estaba para pedirla! ¡Fa a mí el Basili! ¡Fa a mí el Basili! ¡Igual estaba güey! ¡Se metió! ¡Basili estaba güey! ¡Sí! ¡Basili me cebo! ¡Le pusieron mucha onda! ¡Sí! ¡Vamos a trabajar, ¿no? ¡Un poco! ¡Vamos! ¿Dónde hay que ir? ¡Sí, sí, sí! ¡Che, pará! Si ganó Basili, vamos a robarle. ¡Ja! ¡Eran rico de puta! ¡Ah! ¡Vamos a esperar y vamos a robarle! ¡Lo secuestremos! ¡Vamos a secuestrarlo! ¡Vamos a la mide, oficial! ¡Le hacemos una joda! ¡Sí, sí, sí! ¡Esta es mi moto, sí! ¿Por qué no le robamos a Basili, eh? ¡Ah, para ir a banco antes! ¡O vamos a hacer una joda! ¡Lo va a guardar así nomás! ¡Vamos a hacer una joda como que le robamos! ¡Ah, ya lo habrá guardado! ¡No es como yo, que yo salí con 100 lucas en el bolsillo! ¡Ah, estás loco! ¡Qué boludo! ¡Cómo no te robaron! ¡Eh, pero pará! ¿Podemos organizar un secuestro ahí organizado? Si sabemos dónde es la URA, lo secuestramos y le mandamos cumbia, ¿eh? O sea, no le robamos. ¡Pero, pero, ¿dónde, dónde, dónde está Mati? ¡Ese colaborado que está ahí tiene plata! ¿Cuál, cuál? ¡Razón! Si no se puede ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Mati? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo está bien? ¿Todo bien, amigo? Acá, teniendo que hacer un par de reuniones, ¿viste? Por acá ¡Este, este, este! ¿Qué onda, Colo? ¿Todo piola? ¡Alta cara de facha! ¡Grande, amigo! Lo hiciste genial ahí arriba ¡Fanático, fanático! Está muy fachero, Colorado, vos Son muy guapos ¿Crees que te debemos? La primera persona que me dice que soy guapo Muchas gracias Sí, 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 la verdad Está buena la zapa Pero, ¿y esa zapa qué onda, eh? ¿Sabes que son los mismos talles de mi sobrino? Amigo Con esa luz voy que prendo, ya está Es lo único que me importa ¿Crees que te debemos? Están buenas estas zapas ¿Vos qué decís? Papurri Me encantan ¿Cuánto calzas, amigo? ¿Esas Nike son las de...? ¿Son un Nike en especial o algo, amigo? Sí, sí, sí ¡Son las de Travis! Son las de Travis Scott, estas Estas están en un huevo, ¿o? Amigo, tremenda falsa lleva Está cerca, sí, de huevo Pues, si me lleváis sería increíble Porque mi coche se ha esfumado Vamos a llevarlo, papurri Yo te debemos Dale Voy a buscar mi coche ¿Qué pasa, motherfucking pit killer? ¿Qué dices, motherfucking chilis? La rompiste, mi rey Viene ahí Vale, mi guacho ¿Dónde andan todos? ¿Dónde está el doque? ¿O el paco? No sé, yo salí y no los vi Estoy allá con los pibes Vamos a llevar ahí Un paseo a un pelirrojo Pero estaban por acá recién ¿Se puede ir por allá? ¿Qué pasa? Que no me hacen... Eh, yo ahora voy a ir Con el papurri a llevar Una vuelta Pero después paso por acá Y si estás, jodemos Hacemos alguna De una, hermano Voy a andar acá Conociendo la ciudad Dale, amigo Bum Va mi propio auto Pero lo abro Tranquilo ¿Falta la llave? Faltaba la llave, mi rey Upa Llegó la nave ¡Wow! ¡La nave de Odrisa, amigo! Y esta me la gané rapeando Vos a ver, rey ¿Cuánto te salió esta? Amigo, fuiste el ganador De la primera edición ¿Cuánto te valió esto? Esta me valió 80.000 Me solaron 20 Uy, me tengo que tomar un trago de agua 80.000 esto, amigo ¡Qué pasada! ¿Y le pusiste tú el color rosa? ¿O venía así? Sí, sí, no, no Le puse el color rosa Para que me combine ahí con mi facha Mirá mis cordones de la zapatilla El pañuelito Ah, el pañuelito Las letras de detrás Un gusto atrevido Pero me gusta, eh, amigo Está bueno, olvidate Vos a ver Uno tiene que ponerse bien fachero ¿Cómo es tu nombre, mi rey? Mi nombre es Gregory, amigo ¿El tuyo? ¡Epa, Gregory! Bien ahí Yo soy el mago ¿Verdad, Pete? El mago fue con Pete Mi bro Es una rima con Pete Que casi me tiro al suelo Ahí arriba Sí, me acuerdo Eh, viene ahí No sé Como me escuché Capaz que se me escuchaba Medio corrido el tiempo Viste Después lo voy a ver ¿Qué onda? En el video ahí del chino ¿Vos sabés, mi bro? Estuvo increíble Estuvo increíble Está bien que no hayas querido ganar También la segunda edición Y hayas dejado a los demás ganar No, no, no Igual me ganó bien el Doque Viste Yo le metí Pero bueno Pasa que no era mi zona de confort Está bien, está bien ¿Qué te pasó en la cara, compa? Que está todo quemado No suelo contarlo así de primeras Porque la gente cambia su opinión Sobre mí muy rápido Sí, mirá mi cara Creo que está peor que la tuya Igual, eh Tatuado, todo cortado Pero tú fuiste la única persona, amigo Que me dijo guapo de primeras Y solo por eso Te lo voy a contar Mano, muchas gracias por el rato Obviamente que sí, mi bro Amigo, tuve un problema Con una gente un poco Eh, no sé qué le pasa Está haciendo entrenamiento Un poco mala Y bueno, me llevé una paliza Me tuvieron que hacer una reconstrucción facial Y esta piel la sacaron de ahí abajo Obviamente tienes, amigo Mirá vos, compañero ¿Y qué onda con eso? No, no, no No pinta venganza Nada, yo re estoy para eso Amigo, yo Me dicen el rompe piedras, Pit Rompe piernas, perdón Ando rompiendo Eh, eso, Pit Cualquier cosa llámame Que... Para cerrar eso Eh, dale, Hugo Toma jugo Cualquier cosa te llamo Dale, dale Te llamo más tarde Dale, dale Dale, dale Dale Oye, Pit Y al margen de que yo tenga piel de mi escroto en la cara ¿Tú a qué te dedicas por aquí? Y yo, la verdad, vine hace poco a la ciudad Viste, me di un par de vueltitas Y nada Me puse a rapear porque no tenía un peso Y me fue bien Entonces ahora me compré esto Y... Y vas a ver Yo no te voy a andar con vuelta A mí no me tiembla la lengua Yo soy tremendo delincuente Ando robando O sea, que sí, compa ¿Vos te pensás que estas travis se compran solas? Ni a par ¿Sabes lo que robo yo? No me agarran, pero ni de onda Amigo, yo pensaba que el dinero del rap daba de sobra para vivir Pero vos sabés, amigo Esto es más que rap Esto es trap Vos sabés Vida de trap Drogas, putas de alcohol Y robos Digamos que va de la mano, ¿no, amigo? ¿Cómo, cómo? Va de la mano una cosa con la otra Olvidate, compa Cuando vos quieras algo ahí de delito Pumba, me llamás Partimos un par de piernas Vos sabés Dame tu número, Pit A veces... Bueno, soy un chico tranquilo Pero me gusta meter en algunos líos ¿Vos sabés, compa? Vos me chiflás Y le rompemos la cabeza a lo que vos quieras Te presento acá a los compas Este es el Carlito Y acá este es el Bogdan ¿Cómo le va? El Carlito de Bogdan Ya nos han presentado Estas son compas míos 6-4-0-7-7 ¿4-0? 6-4-0-7-7 6-4-0-7-7 6-4-0-7-7 6-4-0-7-7 6-4-0-7-7-7 ¿Qué hijo de puta este? El número que hay entre el 8 y el 6 5-4-0 Loco lo había hecho muy bien 7-7, 6-1 Ah, lo tuve, amigo 3 más 4, 2 veces 3 más 4, 2 veces Amigo, creo que vas a tener que ir Comer los torrinos Para que te lo hayan oído Amigo, yo tengo la cara jodida Pero tú la voz, ¿de dónde la sacaste? Y yo tomo mucho vino Cerveza Amigo, tú has dicho que me dio una vida muy dura Para que se haya quedado esa voz ¿Qué cojones te pasa? Si tomara lo que yo tomo El Carlito se repara de mano Amigo, vos no sabes lo picante que el Carlito Elegante Tomamos todo lo que Todo lo que se puede Cualquier sustancia se toma Hay que probar Por esa garganta tiene que entrar de todo Uuuuh Mira que no me dicen colorada bien No, no, no No me malinterpretes Ojo, upa Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora gente? No entendemos No pasa nada Que no pasa nada Que es mi chico No pasa nada Hasta que le hiciste un placaje Que parecía fútbol americano Te presento a mi esposa ¿Cómo era tu nombre? Uy, pará Bueno, bueno Gregory Te presento a mi esposa 7 años de casado Vamos ya Un placer 7 años de casado No, yo acá en la relación Soy el macho alfa Mirá, esposa Agachate ¿Conocés al chico, boca? No Mentira ¡Earriciana! ¡Ah! ¡Rellg, am! ¡Así se hace, señor Agente! ¡No quiere agacharse a nadie! Agente ¿Quién es pito? Se le fue de la mano Pito se ha agachado él Al final se ha agachado él ¡Pito con el que se ve bien! ¿Estás bien, pito? Aires Ruso Vas, venís ruso Eh, pará. Eso ayer funcionaba. Jodá, jodá. ¿Pit, estás bien? Te has llevado un tasero. Estás muy gordo, Pit. No, pasa que a veces me ponen mis cabales, ¿viste? Ay… Che, Colo. Esta no era la que le gustaba, Beto. No, pero yo se la regané a Beto. Beto de alto hit. ¡Epa! ¿Hay alguna party o algo? ¿Qué pasó? ¿Alguna party o algo pasé? No, no, no. Estamos aquí. No hay nada. Estamos de chill. Che, Beto ya no hay nada. Toma. Nada que ver con el Beto, ¿no? No, no, no. Eh… Diez para mando. No tengo patrulla. Mira cómo se hace la boluda, Pit. Pará. Eh, eh, eh. Necesito que alguien me venga a buscar a la diez veinte del caso. Yo te llevo, te llevo. Te cuesta malala. Tienes doce, te lleva malala. Venga, venga. ¿Te llevo? ¿Querés que te lleves? Vamos, obvio. Vamos, vale. Bueno… No, ahí vengo, muchacho. Ay, está seguido, está seguido. Suerte, sacaré el polta. Polorao, Pit duro, ¿eh? Este era el tuyo, ¿no? Obviamente, obviamente que eres el mío. Mirá vos, o sea, mirá lo importante que tenés que ser vos para que yo deje a los pibes por vos, o sea… Eh, Pitocorto. No, soy tu fan, Basilisco. Escucha, hermano, ¿tú puedes hacer favor? ¿Puedes hacer favor? Obviamente, pa' vos sí. ¿Nos puedes llevar a Ariel? No, hombre, no. Eso ya yo tiene ocupación. ¿Nos puedes llevar a Ariel? Ah, mira, pues ¿sabes qué te digo? Que mejor la puedes llevar a ella porque creo que os conocéis, ¿verdad? No, no la conozco a ella. Sí, sí, creo que la conozco, así que mejor la llevas a ella. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pit, Pit, eh, no sé qué ha sido eso. ¿De qué conoces tú, Ariel? Pit, no sé qué coño ha sido eso, te lo juro por Dios. Pero para, ¿por qué me decís Pit? Yo no sé quién soy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que no sabes quién es ella? Es verdad, tú quién eres. He oído tu nombre cuando rapeaban, pero no sé quién eres la segunda vez que te veo. No, yo jamás te vi en mi vida, mucho menos en bikini. No me la contes que no me jodas. No, no, jamás. ¿Qué? Ey, ey, va a mí, llame a los ojos. Ey, Basilisco, mírame a los ojos. Jamás vi a esta mujer en bikini coqueteando. Te miro. Conmigo. ¿En serio? Jamás la vi. ¿Cómo que qué? No, no, o sea, que estoy diciendo que jamás haría algo así. ¿Qué coño estás diciendo? ¿Sabes qué te digo o qué? No pasa nada, puede hacer lo que quiera ella. Ella dueña de sí misma, que haga lo que salga de coño, pero aquí va a tener siempre a Vasily para lo que necesite. Ey, Vasily, pará, esa no es la actitud, Vasily. No, la actitud es de cal... Yo sé que soy un calzoncillo grande, pero no pasa nada. Yo quiero a Ariel, no pasa nada. Si ella quiere divertirse, que se divierta. Ah, más tierno, Vasily. Ey, y vos lo querías engañar conmigo, hija de puta. Mira lo que te está perdiendo. ¿Pero qué dices? Tremendo crack, Vasily. Oye, Miranda se ha ido corriendo, ¿no? No me insultes. Oye, ¿pero dónde está Harry? Pero Miranda se fue en la patrulla, no la podía buscar. Ya no me hagas favor, no me voy con este cabrón. ¿Dónde está Harry? No, no, pará, joda, Vasily. Está todo piola. No me jodas, hombre, no puedes insultar a mi mujer aquí delante mía. No la insultes, yo te estoy diciendo que ella quiso conquistarme y yo le dije... ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Por qué le estamos aquí? No me creo nada, solo creo a Ariel. Eh, pará, tampoco tanto, compa, respeto de rapero a rapero. Sí, pero yo sé de cómo van los raperos. Agujero que veo, agujero que tapo, esa me la sé ya, ¿eh? Y bueno, eso puede ser, pero yo no sabía que tenía novio. Cuando me dijo que su novio era del taller, le dije, no, sal de aquí, demonio. Puma, crucifijo, en la cara. Yo soy cristiano. No, no me creo yo esa, pero bueno, aún así te respeto, por lo menos vas de frente. Ser sin vergüenza, pero ser sin vergüenza legal. Obviamente que sí, mi rey. Me siento lo tengo con Miranda, de verdad. Che, pero mira el quilombo que me metieron ahora, ¿cómo mierda le hablo a la otra? Eso pues mira, como ruso. Pero, a ver, la actitud de Vasilí, por ejemplo, podría tener la Miranda también, en plan de, no sé qué ha visto, que ha oído la tía, pero como no ha pasado nada, no tiene sentido que ahora hacían así. Escúchame, Liz, te voy a decir la del ruso, ¿vale? Solo te queda una opción y es la de Vladimir, una paja y a dormir. Esa es la que te queda. Yo pensé que me iba a decir, pero prefiero que me diga eso, que me tenía que hacer Putin, porque me dijiste la de Vladimir. Miren, una de esas me tenía que hacer Putin, ¿no? Para ese lado yo no juego, mi ídolo. Esa es muy buena, esa has dicho tú en batallas a gustar a mí, esa la aplaudo yo. Bien ahí, espero que al menos me haya escuchado a tempo, mi brother. Claro, claro. Bueno, más o menos, más o menos, sirve un poco, tú sabes. Bien, 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 mi rey, vos la rompiste, loco. Al chileno lo mandaste para la casa, bien ahí, loco, mi respeto. Grande, hombre, gracias. Bien ahí, bien ahí. Vamos a ver si vamos a taller, entonces. Vale, bro, eh, yo los llevo, dale, pero después me compro una moto y me la tenés que tuñar gratis por el Uber. Venga, vale, te pasas yo tu tuneo. Vete tú delante, vale, voy yo en el maletero. Voy yo para el maletero. Espera. Escúchame, me tienes que hacer un favor. Obvio, para usted lo que quiera, mi reina, pero déjame explicarte qué onda. No, ya se me ha pasado el cabreo, no te preocupes. Te voy a pasar una ubicación y me tienes que venir a buscar, ¿vale? Ahí está. Está bien, me vale, me vale. Eso soy tu Uber personal. Mira, corriente. Pero luego te tuneamos la moto, lo que quieras. Dale, dale, que me está por pasar una ubicación, ¿eh? Dale, dale, está aquí cerca. Derecha, mira, derecha ahora. Yo te indico si estamos cerca. Izquierda, siguiente. Sí, sí, es ahí. Dale, que el deber me llama. ¿No conoces el taller? Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Dale, Lid. Es Pit, hijo de puta. Pit, se me jode, se me paga, se me paga, se me paga la cabeza. Perdón. Dale, mi rey. Estamos viendo, ¿no? Bueno, gracias por traernos. Dale, idolo. ¡Horstia! ¡Cuidada, Vasily vos, guacha! No, no te portes mal. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, Pit! Uh, listo. El deber me llama, loco. A ver, a ver. Mira por acá, ¿no? De la mano con él, me quise morir. Che, le tengo que decir lo de ese Greco, ¿verdad? ¿Quién es ese Greco? No sé quién es ese Greco. ¿Qué se piensa? Uh, amigo, estoy roleando con cámara, la concha de mi vieja. Ahí, espérate, Pachi, que ha venido mi chico a buscarme. Perfecto. Llévame a comisaría, porfa. Epa, en medio de un robo, ¿cómo la tengo? A mis pies. Joder. ¿Qué onda, Miranda? ¿Qué pasó? Que tiraste a abortar misión. Pues que he tenido que recurrir a ti, entonces pues me tengo que quitar el enfado. Pero bueno, sigo enfadada igual, ¿eh? Eh, pero para, para, pero ¿por qué? No sé ni quién es esa pelurosa que estaba ahí. Ah, ya se te ha olvidado, joder. Pero capaz que sí sé quién es Greco. ¿Cómo? ¿Qué pinta Greco aquí? No, no sé, pero hoy estuve hablando con una amiga y me dijo preguntarle por Greco. ¿Cómo? ¿Con qué amiga? Y no, no, yo... No, 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 no soy tampoco un sapo. No te puedo andar diciendo. ¿Qué mete mierda a tu amiga? Pero ¿quién es? Nunca escuché ese nombre igual, así que no sé qué es compa tuyo, qué onda con ese. No te preocupes de nada. Gracias. En la mejilla nomás. Pará, ¿dónde estás? Eh, desapareció. Desapareció. Ya vamos a hablarle, tiraba, no sé que ni era nada. Mera, dime, Mati. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Pete? ¿Estás copiola? Escuchame. Sí, vení un sobrito que no te quiero hablar acá en el medio de la calle. Subite, subite, pelotudo. Dale, dale. Upa. Ahí están viniendo los chicos para acá. Escuchame, necesito un favor tuyo. ¿Cómo? Primero que nada necesito tu teléfono que todavía no lo tengo, amigo. Mirá vos qué hijo de puta que soy. No me lo diste nunca, amigo. 64077. Damos un poquito. Hoy soy el rey de los favores, compa. ¿Cuánto? Me tienen todo para el favor hoy, qué onda. No, estás como yo. Bien, bien. 64. ¿64? ¿Cómo me dijiste? 64077. Ahí va, perfecto. Escuchame, justamente te quería hablar a vos porque ayer Miranda me dijo, viste, que yo me dedico al tema de los analgésicos. Con los chicos. Ah, mirá, lo sabía. ¿Y qué onda? Sí, nosotros estamos vendiendo analgésicos. Igual, ayer Miranda en el barco me dijo que hoy le gustaría tener una reunión con el jefe de ella, comisaría. Y quería saber justamente vos que tenés el contacto y eso, si se puede hacer la reunión ahora. ¿El contacto de Miranda? Claro, claro, que le hable vos, no te va a andar pidiendo el contacto de tu chica. Ah, bien ahí, bien ahí esos coigos, mi brother. Pero pará, escuchá, yo les en la cara de dejar ahí y me tiró una rara y se fue. A ver, están embarcando mal, por favor, aparquen bien. No, bro, yo soy de Inglaterra. Bueno, vos de Inglaterra y mi táser es de España, así que ten cuidado. Y mi pija de Argentina, puto. Pará, que están hablando acá y no te escuché. ¿Tu pija? Estoy con el pito corto ahí a una cuadra. Caballero, ¿cómo decías? Que mi pija es de Argentina, brother. ¿Su pija es de dónde? De tu novia. Tira, tira. Pará, que se la está bokeando la policía, no entiendo nada. Vos a ver, compa, acá platimio nunca hubo, ¿entendés? Pará, amigo, me dejás en comisaría que está ahí mis amigos. Ah, es cierto, me había olvidado todo lo que me estabas diciendo. Pero que ya. Yo se pudrió todo combinando. Ahí está bokeando para allá. Yo creo que dejá ahí y dormí un poco. Porque, viste, si no, piensas que estoy atrás. Claro. No, no, tranquilo, tranquilo. No hay problema. Vamos, 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 yo te segundeo, compa. Vamos y le pregunto. O de última pasame el número y la llamo anónimo, ¿entendés? No hay problema, no lo voy a agendar. Dale, compa, dale, tomá, te lo paso. ¿Cómo está, Betito? A ver. Ahí la voy a llamar a Miranda con un número anónimo. Va, queme un segundito. No, tranquilo, tranquilo. 6-1. Ah, pará, vos, Beto, vos también tenés contacto, ¿no? Eh, 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 ojo, que lo borre ese Gil, decíle. Dice que la tiene loca, Beto. Decile que lo borre, hijo de mi puta, porque le voy a cachetear toda la cola, corta la bocha. Beto, estás diciendo acá que lo borre el contacto, Piz, eh, acá en la comisaría, te está esperando. Decíle que ya perdió, que la tengo muerta, decíle, y no a la pija, esta vez. ¿Cómo estamos? Dice que ya perdiste, que la tiene muerta, Miranda, que le borres el contacto, no sé qué onda. Vení a hablar acá con Piz, que yo no entiendo nada. Decíle que se pare de mano ese gato, qué onda. Ah, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, Betito, ahí viene, Betito. Pelea de honor, pelea de honor. Ahí viene para acá y hablan. Ahí está, ahí está. Ah, está, mirá, ahí está otra. Pelea de honor, por ella. Hay que arreglar las cosas como macho. Claro. Fíjate que sí. Mirá cómo se viste. ¿Vos te pensás que este viejo puto se va a poder levantar tremendas pelirrojas con culitos resarpados, boludo? ¿Estás loco? Vos te tenés que vestir a la moda, mi rey. Mirá cómo estoy yo. Las trajes de gotas más fit. Mirá que esto la tiene muerta todo. ¿Qué onda, Betito? ¿Qué anda con el número de mi guacheo? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo está. Ya me voy a preparar, eh. Mirá que prepara, eh. Mirá cómo está, mirá cómo está. Pará, vos querés que se pique, pedazo. Oíme, vos. Hola, Betito. ¿Cómo anda, hermano? ¿Qué onda, papurri? ¿Qué onda, papurri? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Guarda eso, papurri? El enchapado. Perdón, perdón. Pensé que había problema. Pensé que había problema. Sabía, ven, sabía. Vamos tranquilos, eh. Vamos todos presos. Oíme, pito corto. Escuchá. Vení, hermano, vení. ¿Qué onda ustedes que tienen todo el mismo tatuaje? ¿No tienen personalidad, manga del oro? ¿Te la vas a bancar o no te la vas a bancar? Amigo, vos en serio me querés pelear con la guachas. Mira esto. Oh, Betito, le vas a... ¿Querráis pelear como hombres aquí enfrente de esta comisaría? Qué bien que están, ¿eh? Están todos entrenados estos, güachos. Tengo el boxer preparado, gasto. Te bancó un mano a mano en la puerta de comisaría. Se rampa en la pera. Armemos el ring, dale. ¿Cómo se nota, eh? Que te olvidaste de dónde viniste, eh. ¿Cómo se nota que te olvidaste cuando yo te andaba dando tortillas de papas en Casanova porque no te alcanzaba ni para comprarte una ensalada, Betito? Tenía una pastillita. ¿Cómo te olvidaste, eh? De todas las tardes que te cociné polenta, eh. ¿No tenés? ¿Cómo te olvidaste, eh? De todas las veces que te fui a buscar al jardín porque tuviste que estar en la cima tirada con el clonacepano ahí, que te voy a la toalla. No se podía levantar. ¿Cómo te olvidaste? ¿Cómo te olvidaste? Pero dejen de mostrar músculo y... ¡Rapas en la pera! Matías. Se está olvidando de dónde vinimos. No, este se olvidó, eh. La raíz, este gato se olvidó de las raíces. No sé qué onda. ¿Cuántas veces te pasás a buscar por la escuela, vos? ¿Cuántas veces fue a buscar a tus pibes al jardín porque tu mujer estaba con otro chabón? Iba ahí retarado, ahí reperdido y yo me hacía cagos a tus pibes. Así me lo agradecés. No me lo dijiste eso. Y no, ¿para qué te lo voy a decir? Te cagaste en mí. Te re regalaba vos, compa. Tu mujer sabía con quién te estaba cagando conmigo y al mismo tiempo le iba a buscar a los pibes a la escuela. Cualquiera. Igual no me importa porque estaba más cogida en el barrio esa. Pero la miranda es mía. Chupame la verga, mirá que... Te la voy a arrancar, eh. A tu chica le estuve pagando bastante, eh. ¿Sabés por qué le estuve pagando bastante? ¿Por qué? Porque rompe paga. Y le rompiste a la puerta, cortala vos. Y se que la rompí a la harta. ¿A quién le va a romper vos? ¿A quién? A vos, gato de mierda. ¿Qué onda? Arrancá, mandale, dale. Dale, mandale, dale. Le voy a mandar. Eh, pará, antes de mandarle, antes de mandarle. ¿Cómo te fue en la FMS? ¡No! ¡Golpe! ¡Bien, listo! Primero, mi gato... ¡Bien, golpe bajo! ¡Golpe bajo, golpe bajo! Yo puedo perder primera ronda, segunda ronda de FMS. Pero en la primera ronda los puños te corto toda la gorra, gato. Enfrente con la gorra. ¡Bien, comisario que venga, gato! Te olvidaste, todas las veces que te llevé al campito a hacer freestyle, te olvidaste. Te llevaba con la scooter, íbamos cuatro personas en la scooter. Te olvidaste. A mí, vos que te olvidaste, te olvidaste que en realidad no era un scooter ni una bicicleta y le sacás el asiento para ir más cómodo vos solo, ¿no? La concha de tu madre. Es que yo no me olvido de eso, gato. Es que no tengo el teléfono. Por eso estaba hablando con... ¿Cuántas veces te habré dado polenta, pibe? Te voy a roncar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pará que me como un kebab. ¡Arranca la gente! Tengo Alzheimer, me olvido. No, no se agarro, tía Merra. Yo apuesto por el veto mil euros. ¡Ah, mirá! ¡Arranca, peleá! ¡Uy, no! ¡Y eso! Pará, ojo. Le voy al pito corto. ¡Mirá que arranqué con menos vida, gato! Pito corto, pito corto mil. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, pito corto mil! Tu propia ranchada apuesta por mí. Tu propia ranchada apuesta por mí. ¡Vamos, Betito, dale fuerte! ¡Metele! ¡Buena, buena! ¡No! ¡Pito! ¡Parta el piso! ¡Vamos! ¡Todavía sigo, Betito! ¡Vale, Betito! ¡Vamos! ¡Vale, Betito! ¡Hay que contar hasta 10! ¡Pará, cuenten hasta 10! ¡Dale, dale! ¡Hay que contar hasta 10! ¡Se puede levantar todavía! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame hasta 10! ¡No, ya está! ¡Esa está de caer, a fin! ¡Ya está! ¡Caiste con honor! ¡No, ahí se levantó! ¡Ahí se levantó! ¡Se levantó! ¡Ahí termina, ahí termina! ¡No, no, viejo! ¡Pará, Pro! ¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará! ¡Con la letela! ¡Eh, no sé por qué me caí, pero yo me sigo parando de mano, gato! ¡Qué onda! ¡Ese tipo le dijo! ¡Ahí, esa está acá! ¡A gente me piso los LPs! Bueno, bien pillo, entonces, de última, gato. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ruso! ¿Qué pasó, Ruso? ¡Preséntale al chileno, los pibes! ¡Ah, sí, chileno! ¿Cómo están los pibes? ¡Presento, mira! ¡Beto, este es el chileno! ¡Matíos conoces al chileno! ¿Qué dice, chileno? ¡Y de la boca! ¡Aquí andamos, hermano! ¡Aquí andamos dando jugo! ¡Eh, eh, eh! ¡El chileno! ¡Este es Beto! ¡Este es Matíos! ¡Este es Papurri! ¡Este es Boca! ¡Carlos Boca! ¡Y este es... ¡Eh! ¡Pit o corto! Sí, con boquitas estuve hablando, sabe, algunas palabras chilenas y Papurri me ayudó también, así que gracias, chicos, gracias. ¿Qué palabras chilenas? ¿Cuáles son eso? Concha tu madre, ahora sí. Sí, que concha tu madre, que chucha, que la weá y todas esas weá. ¡Qué chucha que va así! Concha tu madre, po weona, weona. ¡Ojo con los dedos! ¡Ojo con los dedos, que a uno le gusta! ¡Opa! ¡Opa! ¿Están hablando de Colorado? ¿Qué le gusta que le rompa la alerta? ¡No! Bueno, sin nombre. Nah, nah, bueno. Lo único que falta. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está esta reunión? El Colorado le está pidiendo permiso a la Germon para hacer las cosas. ¡No! Eso es verdad. ¡Eh, Colo, pará, gato! ¡Está re mujeriego! También hay que extrañar tu Germon, pero tampoco para que mire el GPS en el celular siempre que no está. ¡Una cosa, Carlos! ¡Me están llamando los productores! ¡Sí, arreglándole a vos! ¡Eso es para el videoclip! ¿Qué? ¿Van a hacer un videoclip, guachín? ¡Un día que está temprano! ¡Una Chave! ¡Perfecto, sí! ¡Para! ¡Estoy viendo el celu! ¡Damos un segundo! ¡Estoy viendo el celu! ¡Estoy por sacar una cumbia también, ruso! ¡Va a ser a la bomba! ¡Esta es vos de la cumbia vizera! ¡Eseñanos después! Le puse un tracking de GPS a la Germon del Colo y me dice que está en la casa de Pit. ¡No! ¡Vale, Pitá, en mi casa, Pit! ¡No! 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 ¡Vos ponete un GPS a la Germon de todo y todas van a estar en mi casa! ¡Porque todas quieren un poco de tío! ¡Buey! ¡Re canchero! ¡Es por eso que no tengo a Germon! ¡Por eso tampoco que yo tengo a Germon! ¡Buen, bien, bien! ¡Ven ahí! ¡Este tira a vaquera! Pero... ¡Ey! ¡Pero en mi defensa digo que yo no sé qué eran su Germon! ¿Entendés? ¡La guacha viene sola! ¡Corta la gocha! ¡La puta a mí me llueve! ¡Diría VoxBot! ¡Estás loca, la amiga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y la Miranda ni te digo! ¡Así que ojito vos, Gato! ¡Ese! ¡Necesito llamar a la Miranda! ¡Pero si la Miranda empieza a mirar otro, ¿qué onda? ¡Y si la Miranda empieza a mirar otro, ¿qué onda? ¡Uuuuuh! ¡La Miranda a mirar lo que sea! ¡Si mira, anda! ¡No! ¡La Miranda a mirar otro! ¡Si mira, anda, pero en la mía no anda, eh! Últimamente está ahí medio raro, ¿viste? Ayer la llevé al yate, ahí, toda la cuestión. Me le declaro el amor. ¡Pumba! Besito en el cachete. ¡Aguanta! Yo quería ir directo a los bifes, les digo. ¿Qué onda? ¡Cállate! ¡Y le metiste acción ahí, hermanito! ¡No, le metiste acción! ¡En el yate te mataste una cagada, mi! ¡Ah, en el yate le hizo cobra! ¡No te mataste de esto, hijo de puta, boludo! ¡Qué dices mío, no! ¡Ey, pará! ¡No te mataste! ¡Eh, Ruso, vos estás detestivo que yo estaba hablando con vos, haciéndome el difícil, y la guacha vino un teta, ¿o no? ¡Sí, y eso es cierto! ¡Eso es verdad! ¡Les llevó a la cama, les llevó a la cama, eh! ¡Eso es! ¡Tampoco! ¡Les dijo, eh, a la cama! ¡No vuelvo en un rato, avísenme! ¡Hay que contar la cama! ¡Hay que dejar un billeteo, siempre! ¡Les llevó a la cama, pero arrancó o no arrancó! ¡No sé, les pillaron! Yo tengo vídeos para YouTube, mierda ¡Sí, no, no, no arrancó, no arrancó, había mucha gente, viste, estaba todo ahí medio, medio jodido, ¿vos sabés? ¡Lepagate! ¡Pito corte, le pate! ¡Pero qué hacemos, chicos, qué hacemos! ¡Eh, eh, qué la ha tratado! ¡No te vamos! ¡Necesito! ¡Vamos, una joyería! ¡Veá, veá, veá! ¡Pará, pará, 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 gato! ¡Aguante arriba! ¡Vámonos! ¡Vamos, por favor! ¡Vení un segundo, Dito, Veto, por favor! ¡Epa, burri, una joyería, dices! ¡Eh, la próxima vez, que pinta alguna, déjeme manejar a mí, que pota, que a mí no me agarra ni a palo, tengo una banda de atajos y... ¡Esta era vaya a preguntar! ¡Listo! ¡Somos muchos, eh, para una joyería, podría ser... ¡No, pero hay una reunión, dijo! ¡Pero es mentira! ¡Es esta la reunión! ¡Se pudre todo! ¡Ay, pedí la cosa, prioridad! ¡No tengo la cosa! ¡Bueno, pero la concha de tu madre! ¡Hace 10 horas estoy diciendo que no tengo el número! ¡Pero si te... pero no era que te iba a pasar de esto, cabezas! ¿De quién? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le escribo? ¡Dale, dale, dale! ¡Decíle que ya estamos listos para la reunión! ¡Mientras vos le escribes, yo le llamo! ¡Sí, está el jefe! ¡Sí, llamó y me llega! ¡Dios mío! ¡No, no, es que Colorado te caes a pedazos si fueras organizador de eventos! ¡Pero por qué no me... pero por qué no me chupás bien la pija! ¡Pero por qué no me chupás bien la pija! ¡Pero por qué no me chupás bien la pija! ¡¿Qué te hagas de eso?! ¡Estás peleando alguien en medio de la pelea! ¡Che, ¿y me pasas el teléfono si la llamo? ¡No tengo el teléfono en las miedas! ¡Ahí tenés que se rompa la pedaz! ¡Pasame el teléfono que te va a arreglar una cosa! ¡Nessi! ¡No es quien! ¡No es que tiene! ¡Díaz! ¡No es que hay gente que tiene que entrenar! ¡Ahhh! ¡Colorado! ¡Cá, hay...! ¡La concha de tu madre! ¡Joder! ¡No me muela! Yo entiendo que estés peloteando Pero acá hay gente que gana millones Que tiene que clasificar a la Champions League, pibe Sí, imagínate No hay tiempo No podemos olvidar Dios O hacemos una O sea, yo no voy a hacer reuniones más que nada Necesita algún guardaespaldas para la reunión ¿Se puede pudrir o es tranquila? Yo estoy para romperle la cara a uno de esos gitano La concha de su madre Vamos a darle más a los gitano Vamos a darle más a los gitano Los gitano son Por eso, vamos a darle más A la última secuestramos a uno ¿Por qué? Una gana de romperle la rodilla Una gana de coger Una gana de coger Somos muchos Tenemos que hacer una Romperlo todo Una gana de salir a robar Una gana de robar Vamos, vamos, vamos Bueno, ustedes me dicen y yo lo sigo hermano Vaya a robar si quieren Vaya a robar si quieren Yo te pararé otras cosas ahora Yo estoy para secuestrar un gil, eh Estamos todos juntos Vamos a secuestrar un gil, dale Somos siete personas No voy a ir a secuestrar un pibe Me refiero también a la mierda Espera, 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 espera Yo tengo un... Tengo que irme y no viene Eh, para, para, para Tiene un plan, tiene un plan Yo conozco un pibe Un hombre Que está jodiendo Sí, está jodiendo Está mandando mensajes A mi chica Diciendo que soy mala influencia Para ella Y le pasó Y le pasó mensajes De nosotros En fiestas y cosas No Cosas muy fosos Esos son sapos hermano Sí, es un sapo Sí, es un sapo ¿Cómo dale mazo el sapo culiao? ¿Qué onda el sapo culiao? Sí, el sapo culiao El sapo culiao Lo hacemos chupa la pillula de una Corta la bocha Sí, anda puro sapiando Es que anda puro sapiando Es que tapale la boca Eh, pero para Vamos a enseñar a fumar Es sapo culiao Eh, vamos a hacer esa Y después podemos hacer La otra opción La otra opción Es que una guacha Me estuvo diciendo Que mi guacha anda con otro Viste Y ahí Y estábamos medio jodidos Porque el otro es medio policía Me dijeron Pero bueno Si queremos jugar Yo le agarro al poli Y no sé Yo te segundoo en manito Yo te segundoo Lo loco Pero no tenemos que tener miedo Vamos a conseguir Vamos a conseguir Yo tengo guita guacho Yo tengo guita Tenemos, tenemos fierro Tenemos fierro El chileno tiene plata seguro Me gasto toda la plata De la batalla en un fierro Bueno, vamos a buscar Al del ruso primero Y después vamos por el otro Pero es que yo no sé Donde está Es un vasco Y si me rompo Me voy a la reilla Es como terro Es como terro Me voy a matar a la reilla Es como terro Descríbenmelo Mira, la verdad Que no entendí bien a quien Pero márquenmelo Y yo le rompo el orto Al que quiera Que bien que estaba Es especialista Comentan Rrrr 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 Toda la noche Rrrompiendo culo Estuve Pero es que Estamos afilados ¿Por qué hemos venido aquí? Eso no entiendo Y vamos a empezar A buscar información ¿De dónde está? Nadie Nadie se veía De una banda De una banda De maleantes Para, ¿cómo se llama? No te contestas El jefe ese Ponerle un nombre a la banda Si cargó Ustedes dos Le estaban diciendo Que le mandó ¿Cómo se llama? El jefe de Miranda No sé Me dijo el jefe de ella No sé quién es No sé cómo se llama el jefe Pero el novio se llama Beto de Buenos Aires Opa Probablemente Le imagino Será Montoya ¿Quién la tiene locas? Cachetazo Ah, Montoya Escamate, eh El que a mí me dijeron El nombre que me pasó A mí era Greco ¿Quién? ¿Greco? Me dijeron Que está Greco Que lo quiero apretar Ese gil Y decirle ¿Qué onda conmigo? Bueno, rompamosle Rompamosle el foto A Greco entonces A cualquiera Vamos a romper un culo Vamos, vamos, vamos 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 al casino Y vemos ¿En cuál anda? Carlito, vos ¿En serio? Que le pago el Ranger, guacho ¿En serio? Mira Che, ¿Quién viene conmigo? ¿Vení vos, Ruso? Sí, yo mismo ¿Te acuerdas del hombre ese? Vale, para el casino Ahí se viene el azul ¿Te acuerdas del hombre ese? ¿Te acuerdas del hombre ese que hicimos? ¡Para el chino! ¡Para el chino! Espera, aquí me voy, aquí me voy con los pibes El de al lado está solo El de al lado está solo Vamos para allá, vamos para allá ¿A dónde vamos, al casino? Sí, al casino mismo Casino, casino Casino, dale, dale ¿Te acuerdas del hombre ese que hicimos un trabajo? Ah, sí, tengo el número y está para hacer otro trabajo, me dijo Ah, sí, a mí me dijo que le debíamos dinero No, a mí me dijo lo mismo, pero hay que apretarlo ¿Por qué no vamos a una reunión con ese? Ese tiene buenas movidas Sí ¿Le llamo? Lo llamo, lo llamo Llámale ahora, sí Seguro que sí Dile que somos como siete Que si tiene algún trabajo nos vamos con él Espera Chicos Llamalo, llamalo vos Espera, espera Espera, ahora les llamas tú Yo hablo con los chicos Hay un hombre también que nos dijo que nos iba a dar un trabajito Si querréis, llamamos y preguntamos a ver qué nos puede ofrecer Ah, ya noté mal el número ahora que me acuerdo Así que Se llama Hugo Hugo Tomajugo Lo estuve viendo hoy y le dije que más tarde salía algo y me dijo que sí Así que está re bien, chau Así que arrenseamos yo, ah Sí, sí, llámalo, llámalo Estoy llamando Está andando por la radio ahí parece Ah Bueno, mejor allá la otra No me lo agarra, eh No me El Fabrio Ya se amarra Recuperame esto Parece que vino fallada la bujía Yo noté mal el número Pero hay un chabón que tiene unos buenos laburos por ahí, eh Sí, yo le he llamado pero no me contesta Yo hoy estuve en la competencia, toda la competencia y hablamos, todo Y le dije que pintaba ¿Te dijo algo? ¿Qué te dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Sí, perfecto ¿Qué pasa, Rusito? ¿Qué vamos a hacer, Rusito? Escuchá, colo, activá Tirá, tirá punta por todos lados y vemos cuál pica Vale A ver, nos hacemos julio Camaro, Julio Si se quiere juntar, le caemos, le aplicamos más feda con la rodilla a un gitano Y tendríamos que ir a ver quién está en el casino y hacernos el boludo y traerlo para acá No queda otro Ay, con Julio no hizo nada malo, mi No doy un favor a Pablo de Compury ¿Cómo que no? Ese Julio no es el que le puso un arma en la cara a Ruso Sí, pero ya hablamos con él y nos dio un favor a ver qué pasa Sí, pero ese le tendríamos que haber dado más Claro, ese hay que romperle el orto Yo lo quise romper todo y no me dejaron No, Papurri, porque no estaba conectado yo Porque justo te conectaste con lo más tibio Le puse el fierro en la cara y me dijeron bajalo Bueno, lo bajé Eh, picado el Papurri Es esa, compa Primero disparo Primero a punto, después pregunto, dice el dicho A él no le preguntaron nada Le tiraron de una No le tiraron, no le tiraron Sí, le tiraron ¿Qué onda? ¿Qué te suma? ¿Otro que te coge ahí, Colorado? Pero chupame un huevo, Beto Es el malavida, chupa, es el kill Así que te rompen la cola, colo ¿Qué cosa? Ah, pará que lo voy a notar en el negocio, no hay negocio Pará que lo noto en la lista de los que le rompen el orto al colo, eh Julio, Julio Mala vida Mala vida Eh, pasame el blog de nota, amigo Que yo tengo acá a los que le rompen el culo a la Miranda Pero solo estoy yo, no sé qué onda Vos no estás en esta lista Es porque tenés la lista de los sueños Anótalo a Beto, anótalo a Beto también No, pero la lista real de los que... Mirá que esta me la pasaron de arriba, órdenes de arriba Tengo la lista real de... Ay, me acaba de llamar un mensaje A ver, ¿de quién? Ah, de Miranda Opa Seguro que va a contarte menos 10 Le puse que estamos listos para la reunión Y me puso que es reunión Y me está invitando a que le ponga la de tu culo y mi cañón ¡Uuuh! 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 ¡Esa no es! ¡Nooo! ¡Tremendo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me parece que me va a bloquear La clavó como a Miranda Escucha Y ese malo... ¡No! Ahí cayó Julio 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 Todo viola Me llegó un mensaje Beto ¿Estamos en la misma? ¿Estamos en la misma? ¿Cómo? Si, tu madre te llevo Te espera para comer ¡No! A ver, cuéntanos A ver, si quiere... Chicos, está Julio Acá podemos hablar de cosas serias Si, si, si ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo a mirar también? Vamos, tranquilo Vamos a jugar al golf Vale, vamos a volar un ratito Ahí venimos Ah, se lo va... ¡Sacale! ¡Sacale el número! ¡Para el cap! ¡Colorado, boludo! Se coge... Se coge... Se coge... Se coge al lado ¡Vámosle! Que se chupen a fin, hija Mirá Le van a ir No, N nada Te alejá, colorado Quiere que te peine pa'l otro lado La concha Somos toda una familia acá Es sobre mi hija ¿Tu hija? No, no, guarda cuerda Dos pocos ojos con ponerle GPS a la hija de éste Es con mi hija No, no, el GPS lo tengo puesto No te preocupes Ah, entonces no lo mire nunca Oíme, cuando cruza avenida Juan B. Justo es porque estás yendo a la casa del pit Bien, dejadme un minuto con Matías Si está por Casanova es porque está en mi casa ¿Qué hacemos? Si está en Casanova le están cocinando un guiso, no te preocupes Si está en mi... ¿Sabes qué pasa con Miranda? Caguemos secuestrando éste ¿Sabes qué pasa con Miranda? Este tiene plata Miranda la tengo en Casanova No, pero este... Este ya está todo bien con ellos Este ya está todo bien con ellos Nos dejemos ahí... ¿Sabes qué pasa con Miranda? ¿Qué pasa? Te mira y te anda Pero a mí... Ya no me anda ¿Estás llamando Hugo, Oscar? Estoy viejo ¿Sabes qué pasa con Miranda? ¿Sabes qué pasa con Miranda? ¿Sabes qué pasa con Miranda? ¿En serio? ¿Qué les pasa? Canta rima Sientas rima Si Tanta rima Sin tanta rima Si Yo A Miranda me la cojo todo... Todo el chabón que estar allá ¿Entendés? Presidente ¿Entendés? Presidente ¿ kilo hasta el comparité? A Miranda ¿achedo abajo de él Lordi resolverlo Todo para el otro lado, porque es un cheto. Es un cheto. Es un cheto, eh. El Hugo, me ha dicho... Me ha dicho que si podemos recogerle ahí... Ese tipo a lo mejor tiene trabajos para nosotros. Yo lo recomo, de una. Ese Hugo, vamos, solo Hugo. Vamos, vamos, solo Hugo. Está en comisaría. Sí, dejemos solo el chupapiga este. Ah, te contestó, dijo que tiene trabajo. Sí, dice que le recojamos y hablamos con él. No sé si nos ofrece... Bueno, vamos a hablar con él. Bueno, sí, sí vamos a hablar. No, este auto es una mierda. Dile que estaba en comisaría. Ah, pero mira dónde quiere hablar el hijo de puta. ¿Qué onda comisaría? No, pero es para recogerle, es para recogerle. Después nos vamos. Pero ¿qué onda? ¿Es policía el gato ese? No, no, está detenido. Es un mierda. Le pilla a la policía. Seguro que robó un... No sé, un carramelo. Un carramelo. Ey, ¿cómo la rompiste hoy, Bogdán? Ah, y tú también, eh. No, pero... Estuve hablando de las personas y parece que había que hablarte el paraguas. Ah, bueno, a mí me pasó lo mismo con la de Messi. Yo decía, ¿por qué te estaba hablando tanto de Messi? Y era que había que hablar de Messi. Ah, eso pasó. En comisaría otra vez. ¿Cómo estamos con la comisaría? Sí. Qué fachera que tengo la nave, mi rey. Ni no hablas ni nada. Está tremenda, esto arranca. Mira, 200. ¿Qué onda tu chipeta? Buah, está potente. Ahora me he comprado una limusino. También, pues ya soy un artista. Buena, buena, mi rey. Mira, ese es Hugo, ese es Hugo. Hugo, el toma jugo. Ese es Hugo, ¿no? No es ese. ¿Quién es ese? Pero ¿cuántos habéis venido? Portate bien, a tu mierda. ¿Qué cojones? Fuel, eh, fue él. No, porque me hizo confundir. Pensé que era vos. Perdón. Ah, vale, vale. Y a mí nadie me confunde. Vale, vale. Hostia puta, pero joder. Sí, sí, es que... Sí, sí, es que tenemos manada, Hugo, toma jugo. ¿Qué igual le pasaste, Juan? Adán de Atomos. Nada, estábamos ahí en casino y... Recuerdo que ayer decías que querrías hablar con nosotros. Eh, sí, claro, claro. Por supuesto. Pero con vosotros. Uy, perdón. Tranquilo, Miguel. Con vosotros dos, supongo. Estamos en comisaría. Sí, Dios, para hablar. Hay confianza, los chicos. Los chicos son confianza. Ah, ok, ok. Perfecto, entonces. Estos son hermanos, Hugo. Somos todos hermanos acá. Somos una familia. Menos él, porque un hermano no te quiere agarrar la guacha. Este que está acá, el viejo puto este. Ah. Que... Deja de decir a la minita. Dejemos eso de lado. Está bien, está bien. ¿Qué guacha es? No, una guacha. Está demasiado buena. La Miranda, vos sabés, la pedroloja. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, cuidado. Bueno, man, ¿qué hacemos? ¿Qué ha pasado? Porque aquí arriba... Yo la di primero. Bueno, no, simplemente que... Bueno, el coche no lo llevaste y donde tenías que llevarlo. ¿Qué pasa? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, sí, yo me acuerdo perfecto. Mirá, Hugo, nosotros fuimos y te esperamos. Pero te esperamos como 10 minutos ahí en el garaje ese. Y no se abría ninguna puerta, nada, y lo dejamos ahí. Y después se venía la tormentita. Entonces dijimos, bueno, no... No, ni la policía, ni la policía. Recordad bien, recordad bien. Yo llegué y me estaba persiguiendo la policía. Claro. Entonces os subisteis en el coche y os fuisteis. Y sí, porque... Ah, pero teníamos que estar detenidos. Había que... Ah, el plan era que no agarre la poli, entonces. No, el plan era huir de ahí, obviamente, pero luego volver otra vez al mismo sitio con el poli. O sea, con el coche. Pero había tormenta y no daba el tiempo. O sea, la tormenta estaba re pesada. Era un tornado. Tenía fuerte. Bueno, pero haberme mandado mensaje, por ejemplo, o cualquier cosa de esas. Pero la cosa es que el coche acabó en el... Pero sí, bueno, te acordás que vos no diste tremendo trabajo, pero se te olvidó darnos tu número, hijo de puta. Con todo respeto. Claro, Hugo. Ahí lo tuviste mal, mal. ¿Cómo vamos a jugar con Hugo si no lo podemos llamar? ¿Está bien, Julito? Bueno, la cosa es que el coche no acabó donde tenía que acabar. Eso es lo que yo sé. O lo que me han hecho llegar. Acabó, pues bueno, en el casino. Y del casino alguien se lo llevó. Eh, pero Hugo me está cagando, Hugo. Nosotros hicimos el trabajo impecable. No teníamos ni una sola patrulla atrás, Hugo. Ya, ya lo sé, pero yo sí que tenía patrulla. El tiempo de la gente. Ey, negra. Sí, la verdad es que sí. Yo perdí una horra haciendo ese trabajo y mucho riesgo. Me está participando policía. Yo pa' hacer mucho riesgo, obviamente. Imaginate si se me dejaban la travis el coche. Pero si ni siquiera os persiguió la policía de vosotros. Bueno, pero casi. Claro, porque... Han demostrado que son unas gacelas del escapismo. Yo soy alto escapista. Los muchachos hicieron las cosas de buena fe. Exacto. Al menos no tienen que estar unos dos. Son como Houdini. Desaparecieron y acabaron en la cara. En el casino, perdón. Vale. Bueno, bueno. Estoy hablando con ellos dos. Al resto no os conozco. Y estoy negociando ahora mismo con seis personas. Cuando solamente tenía que hablar con dos. Está bien, Hugo. El toma jugo. Está todo piola. Lo único que tenemos nosotros es laburar, laburar. Vamos a laburar. Corta la bocha. Ya, sí, sí. Exactamente. Exactamente. Pero la cosa era que iba a trabajar con vosotros dos. Estáis ya tanta gente. Igual no tengo trabajo para tantos. Eh, no tenéis... Yo pensé que era pesado, Hugo. No se pararon. Yo pensé. Pero no hay drama por eso. Nosotros porque somos todo amigo y confianza. A lo mejor en ese trabajo de dos se necesita más gente después. Claro. Puede ser. Puede ser. Uno nunca sabe. Un puente. Podemos hacer algo más grande, Hugo. Hacer un puente, un bloqueo. Eh, puede ser. Castillo. Lo que tú quieras. Algo más grande. Un edificio. Un edificio. Se puede estar a un avión. Como todo arquitecto acá. Podemos yo. Yo, en el momento, puedo hacer un acto terrorista. Puedo poner una bomba dentro de la comisaría. Corta la bocha. Una bomba dentro de la comisaría. Bueno, no creo que haga falta llegar a tanto, sinceramente. Eh, pero si uno está aburrido, vos sabés. Falta la garra. Bueno, pues... Tengo que pensar a ver si hay algún trabajo disponible para tanta gente. Si no, nos separamos. No hay problema, eh. No, no, no. No es que os separéis. Simplemente que, bueno... Yo conocí aquí al señor... Y al señor Bogdan. Creo que se me va. Bogdan, Bogdan. De última, dale el trabajito a ellos. Nosotros buscamos... Exactamente. O alguna otra cosita. No sé. Así no depende de nosotros. Estaría peor hacerse a todos igual. Pero si no, pinta, hacemos otra cosa entre todos. No, bueno, pero le puede dar el trabajo a ustedes. Le puede dar el trabajo a ustedes. Y a lo mejor ustedes a lo mejor necesitan algo después. Y la banda está ahí disponible. Y si no, lo hacen ustedes. No pasa nada. Claro, la cosa es que es mucha gente. Para lo mejor, un trabajo. Y si es lo que acabo de decir... ¿A quién me voy a secuestrar, maestro? ¿A quién me voy a secuestrar, maestro? No, no, no sé. No voy a secuestrar y te lo llevamos ahí. Le cortamos el nepe en tus ojos para que sepa que ahí la está. No, claro, no hace falta eso tampoco tanto, coño. Era mejor algún trabajo de conseguir... No, no, no. Eh, ¿cómo? Está bueno torturar a un gil. Está bueno. Eh, ya bueno, pero no creo que haga falta tampoco... Eh, son blanditos, Bobo, toma jugo. Eh, ¿por qué quieres cortar en la polonga a alguien así por la cara? Claro, ni idea. Yo quiero matar, secuestrar, incendiar, todo lo que hace un buen tipo honesto, gentil y trabajador como yo. Sí, es verdad. O sea, eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Matar, asesinar, quemar, secuestrar y follar lo que se puede hacer. A follar, eh, si es follar yo voy. Ya, ya, bueno, podemos montar una orgía si queréis. Vale, a ver. Igual tengo algún trabajo, permeteis que... La vieja de Beto se rompe la ronda de pete, eh. Lo único que voy a decir. ¿Cómo? No, bueno, bueno, pará, no, pará. ¿Cómo va a petear mi madre si está muerta, tarado? Pará, pará. Vamos, eh, silencio, estamos hablando de negocios, estamos hablando de negocios. ¿A quién hay que matar, ruso? No sé qué pasa. No, no, bueno, eh, Hugo, piénsalo y si tienes algo barra complicado, nos puedes avisar, si no, no te preocupes. Dale, Hugo, tranquilo, sin compromiso. Perfecto, tienes mi número, sí. Sí, sin compromiso. Exactamente. Vale, perfecto, pues os aviso con cualquier cosa. Un placer, Hugo. Igualmente, un placer. Nos vemos, príncipe. Y este pelado, ¿qué le pasó, guacho? Che, ¿alguien tiene agua? Con bloqueos bien, bien, pero... ¿Qué os parece? Sí, todos, y Pi también, y Papurri. No, pero algo, algo, algo bueno, algo bueno. Gracias, mi ídolo. De una. Somos siete, somos siete. Sí, 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 sí. Ya entendí la secuencia. Sí, 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 sí. vamos opa rusa que pasó los rusos vale que se pica mi rusio sabes dónde está la guarrita no si, lo sigo igual lo sigo al carlito, al carlito varat dale fuerza eh mandame echa, opa voy a probar una cosa que va a probar mi rey a ver si el contesta al móvil, el teléfono del hombre que está mandando mensajes y fotos a mi novia ese lo tenemos que hacer mierda compañero no, ese está medio muerto ya ese tiene un pie en el infierno ahí viene ahí Terraico, gracias por el sub amigo de Miguel Oares también es por acá ¿no? vale, sí que está opa, opa lo que escribo mi rey chicos, se me oye si no podemos secuestrar al tipo ese que os dije he llamado al teléfono y ha vibrado así que está por aquí este debe de tener miedo a ver si va, está bien perfecto el barrio humilde venimos abajo humildad, humildad pa la humildad a ropa qué bonito barrio humanito ah, está bien, está bien, sí bueno, planteemos, mira la que quiero hacer yo a ver si les gusta media de película secuestramos a dos giles dos, tienen que ser dos una moto, un auto, lo que sea dos, pum fierra tenemos así que no hay ningún problema yo secuestro compa de una bien, de una, de una nos llevamos a un lugar y nos separamos un poquito tipo 30 metros o 20 metros y nos quedamos un grupo con uno y otro con otro y después hacemos lida y vuelta como este nos dijo que vos manejás la merca habla, habla y vamos para el otro y le decimos que uno sopla, ¿entendés? no me sé explicar mucho porque no termina en primaria clarita la cuenta clarita la cuenta sí, sí la vamos a volver loco sacar información en base a esos dos pero, pero a dos random o a dos personas que vos ustedes ya saben algo random ¿qué era vos? no, a dos personas random esos dos tienen que ser random y después, pará Papurri tiene una idea que está muy buena también, contala pero no me respondió ah, bueno porque hay una colombiana que tiene una moneda y para mí la podemos secuestrar pero me tienen que secuestrar con ella porque me conoce che, yo si la llaman yo conozco gente ahí no, no, no no, no no, nada que viva epa, epa iba a tirar ¿qué pasó? ¿qué pasó? iba a tirar para hacer una vaina bien pesada pero capaz que no pinta ¿viste? porque no me hizo nada ¿no confía? pero tirá le hicieron muy pesada estoy escuchando a ver que se puede ocurrir que hay un abogado ahí en la ciudad que me dice todo lo que lo nombra dice no, ese picante ese picante salina si, yo tengo su número y ese debe tener data de un montón de cosas o sea no sé se mostramos y le hacemos hablar que nos dé información de la ciudad o sea si es tan picante que se siente arriba del chorio yo no yo tengo el número yo tengo el número que nos dé información de quién es el que mueve tal quién es el que mueve otra cosa quién tiene merca no hemos visto merca en tanto tiempo en la ciudad viene a tomar alguien tiene que tener merca llamarlo, llamarlo vamos a hablarle de la morida y la droga pero para que lo voy a llamar y le voy a avisar amigo, ahí te secuestramos no, quiero hacer una reunión llamarlo de un incógnito con un número raro y decirle me pasaron tu teléfono y ya fue decíle que estás en problema no hay problema lo voy a hacer y para que no sosté no, para vamos a hacer una cosa yo lo invito para una reunión no, no, vamos a hacer esta cosa claro alguna de las mujeres que trabaja para nosotros que le llame para una reunión para, para, para yo tengo otra déjeme hablar mirá agarro y le digo che, vamos a hacer una reunión no sé qué lo invito a un lugar ahí donde haya medio, no sé un lugar tranca y ahí vienen ustedes los autos y no sé cuánto van a hablar ¿entendés? corte claro y después te separamos claro te separamos vamos a que ya te separamos perfecto sí, sí, sí muy bien que comience el espectáculo vamos cámbiense cámbiense máscara toda esta hora aguante boca la concha de la hora Mati se cambian se cambian y ahí los llamo cuando ustedes ya se cambian dale dale sí, sí vamos a dos tiendas a cambiar entonces vamos de una mi copa de una de una de una si quieres me cambio yo también en casa tú te cambias en casa yo iba a ir con esta ropa vos decís que me cambie no, cambia, cambia porque así bueno, tú no tú no no hace falta ¿tienes máscara chileno? no, hermanita no tengo quiero una ahora pasamos a comprar uno ¿qué onda? ¿lo llamo ahora entonces o no? ¿a dónde puedo conseguir una mascarita piola? en una tienda en una tienda amigo ahora pasamos por un lugar ahora pasamos y te dejamos dale hermano hay que cambiar la voz buenaza hay que cambiar la voz hay que cambiar la voz oye ¿qué pasa perra? ¿tienes lo que te digo? tienes que hacer lo que yo diga perra vengo de México güey yo soy mexicano güey yo voy a ser el italiano oye suena perra si no quieres que te partiera el trasero haz lo que yo te digo hijo de puta pero es la misma voz cambiaste la tonada es verdad chame tenés razón me gustó esa chileno-italiano me gusta esa y ese que viene de acá ¿quién es? un italo-chileno no, no la tiene no, amigo ¿qué hace el papá de Beto acá? no la tiene no la tiene no la tiene este viene del matadero todo cornudo escúchame, Pete vos no tenés la oh, guacho, it a ver si te consigo una para un segundito porque ya hay confianza me estás llamando Hugo me estás llamando Hugo aténdelo bueno italiano y pero va a venir con alguno de nosotros eh, te como la pestelotini no quieres terminar como bambino en volto si no quieres terminar como bambino en volto te voy a comer la capellotini vale de hablarle a Milano voy a ocultarle la pilga epa epa puedo darte el globo, Jorge el globo puedo darte la magia escuchá, Pete vení seguime Minecraft Minecraft seguilo un segundito, Pete vení eh, bueno eh, vamos a comprar dale escuchá, te va a pasar un waki vos ya tú estás haciendo alguno el laburo con el otro un que, un que? un waki toma ah, pero pero que? pero ahí es la máscara de hamster así no das miedo Matillos no das miedo como Matillo ah, que eres Boca no puede ser y donde está el taco el taquito lo tengo aprendido así no das miedo Boca ahora me pica quiero abrazarte completa me está linda el ratelcito a ver sabe usarlo músculo L te explica todo con la L te explica todo estamos frecuencia 112 vamos vamos para que te haga la germo como era como era la cuestión L L con la L y la frecuencia 112 para para encender la E o no pum primero la frecuencia apagalo enter 102 la frecuencia 112 me dijiste no? exacto ahí está ve hablen y con cual hablo? habla con la J tipo prendelo lo puedes guardar de nuevo con la L te queda guardado en el bolsillo opa Messi Messi ahí está agárralo agárralo amigo el tuyo dale bueno vamos vamos entonces yo que no tengo fierro soy el que maneja ah no igual yo no me tengo ni que poner máscaras y total yo voy a ser de carnada o no lo llamo ahora claro le pregunto dale Lito si si llamalo llámalo dile una cita que te has metido en un problema con una oficial en la mierda no sé te hecha mierda eh che pero para que chamuyo le meto hablamos de que cosa vení ruso que necesitas abogado no tranqui me quedo aquí ya esperando voy a ir voy a ir a raya en la esquina eh Pete para mi decirle que estás en un menú de embrollo que te pasó algo picante ok ok y que hay una gente no le digo que hay una gente que me está apretando y que y que quiero información de esa gente claro claro para mi si me dejas opinar decirle que tenés muerta una mina porque te pasaste de jodita y que necesitas si o si un abogado porque te metiste en un quilombo que no te cuento que tenés mucha guita decirle que tenés mucha guita que podés pagar lo que sea sabe como van les encanta la guita a los bogas le voy a decir eso no le voy a decir porque nosotros teníamos teníamos una charla sabés que le había dicho yo que mi sueño era entrar preso pero soy tan bueno y siempre me escapo que nunca puedo entrar preso entonces le voy a hablar de eso ojalá te dé la audiencia porque son bastante chupa pija los bogas a ver vamos a ver yo los llamo yo soy abogado pero no ejerzo porque son unos hijos de puta vamos a ver que dice ¿cómo estás Alina? ¿cómo dice que le va? todo bien Pete cuénteme todo tranquilo mi compa nada te quería hablar para el tema que teníamos pendiente nosotros el tema de la cárcel y aparte de hablarte de una cosita nueva que tengo ahí en mente que nada capaz que vos me podías ayudar hoy me agarras un poco ocupado ¿te parece si lo hablamos el día de mañana? uy está bien está bien compa está bien yo estaba ahora mañana no estoy pero bueno yo también creo que de hecho mañana no voy a estar pero pasado mañana tan pronto despierte te llamo ¿te parece? sí mi compa lo hacemos así perfecto espero tu llamada gracias bye bye che no 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 puede está ocupado me dijo siempre está ocupado ese tipo siempre está ocupado bueno se dirá que lo tenemos que ubicar y romperle el orto opa esa buena pero no igual si capaz en una S está en un juzgado está en un lugar de eso viste ah bueno entonces entraremos un juzgado y le rompemos el orto está bien acá ninguno se sabe sin problema le rompamos el orto entonces acá cuando está marcado uno ya está ¿dónde suele estar un abogado? y la otra opción ¿y la otra opción? acá colgado perdóname Rusito te regalamos la dejaste ahí picando estaba gratis ruso me extraña araña que no lo conozca mosca escuchá entonces otra opción es o secuestrar un rando o agarrar al hijo de remit puta que le manda mensaje a tu germu o agarrar al policía chupa verga ese greco o agarrar o a todos a la vez lo lindo de esto es que tenemos un lindo listado de gente que le vamos a romper el orto esta noche eso es lo importante hay que romper un par de orto antes de ir a dormir si no somos barrios para algo fuerte voy a ir un segundo voy a ir a buscar una pastillita porque no se me para la happy a ver que podemos hacer che pero bueno elijan que linda noche para romper un culito eh secuestrar a alguno de los enemigos cambio cambio no dijiste cambio cambio muy buena se me volte cambio no dije cambio pero ahora le digo cambio corte claro escuché cambio meto cambio eh quien fue quien fue quien fue el toro eh vos te caes te dice en el toro sentado cambio ¿por qué? si decís cambio te digo cambio ¿por qué cambio? por corrido se te ocurre algo cambio se te ocurre algo estoy pensando sáquenle el boqui toque a este pibe cambio te vas a hacer reír decía cambio cambio si para pedir un móvil para Juan B. Justo y Santa Fe cambio ya estamos en la tienda comprando ropa che bueno compa bueno ¿qué onda? ah esperen que no les pregunté a ustedes digo no les avisé al final el boga me dijo que no puede que está ocupado que puede pasado mañana mañana algo así bien Igor así que no sé tenemos la opción de agarrar al policía ese que yo no sé quién es lo único que tengo el nombre pero sacamos info a alguna persona ahí que nos diga dónde lo podemos encontrar o podemos agarrar al que le anda mandando mensaje a la germu del rus al turco se llama se llama Vasco al Vasco tengo su número y anda por la ciudad anda por la ciudad sí, sí, sí está la ciudad y tengo su número lo que hay que llamar para los que no sé cómo hacerlo llámalo y qué le digo quiero hablar contigo llamar un privado Igor y Fredor capaz que tienen algo para nosotros si pintas son cosas bastante picantes en general tan buenas sí, generalmente salimos bien a los tiros de ahí no, es muy fuerte eso no, dale, dale sí, sí, sí esa gente sale bueno, espera que le peguen un llamado entonces y es un trabajo para muchas personas y somos muchos ¿no? le aviso eso y siquiera el resto lo del Vasco ese lo hacemos un día que esté también mi chica así ve como muere claro y me la traigo y que vea como destrozo a ese hombre listo entonces ¿qué hacemos? entonces ¿a quién buscamos? ¿a quién le rompemos el orto? bueno repasando de nuevo las opciones capaz nos dan una misión para romper un par de culos tenemos el amigo del ruso que no es tan amigo para romperle el orto el aboga tenemos al poli ¿y qué más? al poli el aboga no puede no a la revisa mafredo pero si encontramos por ahí al abogato le secuestramos igual está haciendo otra ya ¿está bien papurri? a lo mejor lo cruzamos por ahí ¿tú papurri cómo estás diciendo? o te va a agarrar a Andrea y te va a romper el orto mañana no, tranquilo mañana tengo trabajo por la tarde no se enoja el patrón ah, bien, bien, bien toca trabajo de campo mañana hasta duro mañana y no queremos que te rompan el orto mañana por eso te estamos cuidando acá tranquilo que eso no va a pasar dijo la vieja de Beto una vez bueno no para, no para descansa, descansa claro, cortelo un poquito ¿ese que es tuyo, Pit? ¿el qué? ¿el qué? ¿el coche es tuyo? ¿ese? Rosita, sí es de Pit ¿y el rosa? ¿vos qué pensás? combina con combina con el cuarto que tenías en el fondo de mi casa Rosita me lo pediste con las muñecas Barbie me pedías siempre porque a los Max Steel te los metías todos de canto por el culo ¿verdad? ¿te combina de todo? ¿con qué? escuchá Fredor me dice que va a ver si consigue algo para ahora pero le has dicho que somos como siete sí, claro que sí algo grande le dije cualquier cosa un robo un secuestro lo que sea igualmente yo creo que hay que mantener en pie la idea de agarrar al Boga no digo ahora pero hay que agarrar algún día porque se habla con todo y si lo agarramos por eso es muy famoso acá en la ciudad hay que romperle el orto me parece hay que decirle que venga con unos billetes porque si no empieza a largar por lo menos algo nos llevamos ¡Ey! ¡Enzo! ¡Enzo! mirá vos, che hay nadie a mi casa le tengo que abrir la puerta al mago fucking duke ahí vengo gente ese me dio el arma a mí el primo así es estoy volviendo dijo leo el chat y dice Nelson te están rompiendo el orto Mati acabamos de salir de comprar le estoy diciendo acá la mecánica Mati te coge el chileno un culo nuevo ruso linda ruso ¿qué pasa Mati? te coge el chileno te coge el chileno Mati salud está preparando el auto de mierda que me hiciste boludo ¿está en comisaría ya? escuchá escuchá mientras Fredor activa una que capaz que nos manda ahí tremenda tremendo robo lo que sea podemos hacer el secuestro del bolero ¿qué pensás vos Pito? yo estoy estoy pa' esa olvidate yo manejo la nave tenemos varios vehículos ya compramos una nave pa' choriar ¿no sabés lo que? pero no uso la mía pa' choriar ni a palo si a mí me chupan huevo vos sabés que me reparo de manos tranquilo tenemos auto tenemos auto ¿qué les parece meterlo a Pito Corto a la banda? pa' que cobre el EFE claro que cobre lleva tiempo ahí con nosotros ya tiene la la comisaría chico yo lo conozco de pibes yo a este lo conozco corta la onda es así yo tengo una onda viste con los planes del gobierno todo eso claro te voy a anotar en los planes listados te va a llegar plata constantemente ahí delicia andaba de contrapata no tengo ni un ingreso tengo que ganarme ahora se puede sacar plata y va con la barra que tiene el casino tenés talento con esos pibes y hoy me rompieron el orto igual o sea que onda viste como esto un día socrá el otro día te olvidan con esta la guarida y yo vivía en una casa parecida en allá en Argentina compa en Casanova la mía se podía entrar para allá me acuerdo todo estaba cheta tenía toda la caca 47 compa están refacciones a ver déjame ¿cómo estás? Matías ahí te llega estoy yendo a la guarida ¿qué pasó? nada nada que estamos aquí ahora empezamos algo dale ya llegó dame dos segundos toma una banda de merca cuando te sigas la merca te di que te explico un toque acá al fondo tiene el armario este es el armario un conjunto viste yo me meto al closet no salgo más corta la hoja ¿qué onda esto? el matiz ha salido hace rato acá acá puede guardar puede sacar cosas nosotros vendemos analgésicos son las patichitas esas ¿y qué onda usted? la plata que ganan la ponen acá yo no tengo drama en la plata que hago en la plata que hago acá tengo como 20 lucas en negro me parece la plata en conjunto digamos de los laburos y esa la vamos poniendo ahí pero no pasa nada si necesitas plata avisada porque en la última sacamos un preto vamos a te apretamos no sé o sea a ver compa o sea a ver yo en una de esas laburo pum pongo toda la plata ahí y volvíate acá lo que sí te pedo no le toques los muñequitos al mati porque se vuelve loco una vez le saqué uno para jugar con mi sobrinita y me cago a trompar se relojó se lo re perdí encima copa se lo rayé todo le tiré la caja a otro lado me cago a piña y mati igual en Colorado remufa vos vas a decir que te arrebata uy este que onda este es el loco que está armando un laboratorio acá adentro está bastante bajo hijo de puta no me lo apete que tienen un loco acá infiltrado por lo menos tiene barbilla no no labura 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 acá adentro está armando un laboratorio este no no da las pastillas y todo eso ah le manda entonces viene ahí el loquillo si si tiene funciones bueno viene ahí entonces compa no te voy a arrepentir del fichaje bienvenido yo manejaba la billuya en mi otra ciudad olvidate hay un par de truquitos ahí de escape bien ahí cuando pinta un escape puma puma vos sabés mirá ya ha llegado la venda hay que ir sin máscara ahora no es cierto acordate que tengo un coche de seis que compramos el otro día sacalo ah bueno sacalo 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 no sé dónde quedó a ver si quiero vamos al casino el primero que encontramos estacionamiento lo cargamos lo hacemos concha que onda entonces vamos en cual vamos en la camioneta ahora te muestro si saca la camioneta che igual este lo voy a agarrar este lo voy a agarrar este de civil claro ahora te viene un sueldo de vez en cuando espera ahí aguante yo en unos días en unos días compro la nave eso eh claro ganas dinero ya no hay que vivir del rap mirá vos yo viviendo del rap un boludo cuando podía cobrarle al gobierno que pelotudo que yo claro es así hay que sacar plata de todos lados hermano como te robaron eh no calculé el techo sabes si bueno pero no hay que hacer igual me llevo unos pesos estoy ahí quiero comprarme un cochecito mandamos una maca cumbia che mi auto no lo puedo meter acá o si debería poder creo ahora debería poder yo para que no te vay pasando frío te amo el IF te vayas te vayas te vayas te vayas mirá que hay un ave que tenés eh si yo ando a pie guarda ah ah cuidado compa burri pajero che compa que onda el auto que no quiere entrar eh ya sé que está demasiado facha como para entrar pero papapurri yo lo revivo yo lo revivo muévanse ahí venga yo confío dale vamos no me la conté no me la conté que se la repuse al papurri dale que sigue mojando el bicho llegamos tranquilo dale tranquilo dale papurri guachito estás vivo gracias bien 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 papurri ando rempedo me tomando mercanel auto y no me rescato ni al palo la secundaria papurri si hacemos una cosa y si hacemos una cosa papurri inmortal a ver a ver que se me ha ocurrido algo le decimos a siri que quede con alguno de esos hombres que quiere siempre follársela y secuestramos al hombre alguno que no le interese una cita y aparecemos nosotros y nos llevamos al hombre es fácil lo quitamos pero tiene que ser rápida si rápido o si no vamos nosotros y agarramos un random o no es más rápido para mi es más rápido agarrar un random porque ya perdimos un montón de tiempo necesitamos un auto más esto es para 6 esto es de 6 si yo necesito si hay tiempo pasado para ocupar un bate soy yo carlito vamos en la moto vamos así vamos así que nos va a servir acá acá dejen un lugar siempre para adentro para el que secuestremos tremendo este sitio atrás con el viento tremenda camioneta mi güeyito está bonita si los negocios van bien está bien el negocio hay que turearla igual le falta un par de cositas pero está buena una cosa y donde y donde vamos a poner al rehén hay un lugar acá atrás al lado mío hay un lugar perfecto el maletero quiere que maneje poco llamativo vamos le tenemos que decir el toblo que los los objetos es lo mismo es para que no traes la llave de esta te escuchamos yo tuve que pestañear un toque tengo que equipar el árabe un segundito dale tu número chileno dale dale eso dale tu número chilenito hay que se pica chilenito no me estás escuchando si te escucho ahora lo busco y te lo paso lo voy a buscar ahora mismo y de ustedes quien tiene el fierro el ruso el ruso tenía no yo llevo yo llevo fierro yo tengo el número del 5729 si que no lo encontraba que grande ahí estamos como es el número 5729 de hecho si me pueden agregar ustedes mejor si tienes que aprender a usar teléfono no es tan difícil yo cuando llegué a la ciudad me costó no había idioma ruso en teléfono pasa que tiene un samsung imagínate imagínate no es difícil te estás estarrando el semáforo ya me va a conseguir el iphone ahí lo anoto todo estoy esperando a ver que va a ser carrito me están explotando en la cabeza amigo 40 millones de cosas te siento vale papurri por eso hermano vamos y nosotros le seguimos dale a donde quieran ir vamos a a cualquiera si si al casino al casino pasa que casino seis monos con máscara no pasa nada en el estacionamiento rápido tenemos que ser muy rápido más rápido que el viento o más rápido que la viento se van a tener que poner se van a tener que poner la máscara ya la ponemos hola 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 no por eso digo para mi es muy arreglado pero bueno ya fue estoy manejando yo pasa que me está morando a la cabeza estamos hablando todos juntos estamos yendo al casino pone el título que te parezca tipo no sé hoy se pica marbella pone se picó marbella vice nueve ahí como más dieciocho y todo eso que va cabrón nos ponemos la mascarita o todavía no aún no aún no por si acaso cruzamos con policía no querremos claro claro dale what the fuck alto granizo tengo en el cerebro que onda que te pasa muchas voces desconecta ese retro y vuelve a conectarse retro resetea ese retro metiste acá es que aquí es muy muy llamativo yo debería pasar por acá lo agarramos de la moto a cara de perro recuerden que la entrada del casino no se puede que va a entrar a nadie que son aseguradas claro en la entrada no se puede nada que lo agarrar que lo agarrar vamos vamos ahí cerca del hospital ahí por la puerta del hospital pero acá en el estacionamiento si podemos hospital yo digo cerca cerca del hospi por ahí voy a seguir la moto a ver puede haber alguien ahí si estoy siguiendo la moto a ver si de última puedo chocar a alguien ojo y el de los tacos guarda 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 eh mira el carro el carro bien me gusta porque está rápido siempre siempre a filo de cañón acuérdense de cambiar la voz no es lo mismo no tiene celulares acuérdense de cambiar la voz ahí hay uno en este silencio a ver máscara 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 acuérdense de cambiar la voz chico es italiano no soy italiano sí ah eh putini ya sube al auto sube al auto ya sube al auto entra 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 voy a evitar el mono me vas a comer todo el bambino involto piba vale aquí en el hospital no después vos sabés sacale teléfono quita teléfono quita teléfono corta la pierna rompe la culo poten? podona ver que se chova no que se choco por ejemplo ya agárra eso vos ponete el cinturón mi reina ponete el cinturón no nos siguen eh cortenle comunicaciones y atela atela la puta de eso eh mi cleopatra Pongas el cinturón Quita el teléfono Mira el revirio todo este magón Papurri, no, hermano mío No, mamurri Anda pa atrás que se calla Papurri Llevalo al ninja, llévalo al ninja Papurri, está bien, hermano mío Estamos, estamos, estamos Estamos perfectos, salió bien la jugada No, pero no era momento para tomar Le dije Papurri, soy un pelotudo ¿Es una camioneta o...? Está una todo terreno, bambino Ahora el teléfono es mío, per ¡Chido, no! ¡No! Ya le quité el teléfono ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no me la conté que se cayó ¡Unax! Hola, ¿se me escucha? Sí, sí Sí, sí Oíme Tranquila, mi reina, no va a ser una locura aquí Pasen ubicaciones ahí cuando llegan Que los alcanzamos No me la conté, tinopla Miren que los pibes están locos Ya llegaron Están jugando con la mafia, así que cuidado ¡Uh, pará! ¡No! ¡Eh, coñada! ¡No! Perdimos a dos No, perdimos a uno Tranquilo, tranquilo Acá estamos bien igual Murió uno, compa Nada más, despacio ¡Culeado! Sí, sí Cagado nomás Claro No me la conté, monó o no ¿Qué le pasó al monótono? Tranquilo, tranquilo ¿Fue a la derecha, creo? ¿A la represa o a la derecha? Mándale ubicación ahí al compañero Ayúdalo al monóquil ¡Ay, no me hagan nada, por favor! ¡Ay, ya te paso! No tengo tu número, compa Ahora sí, hermanito Acuérdese, no decís los nombres Por las máscaras hablamos ¡Toro! ¡Toro! Escucha, maldita sea Sabemos en qué andas metida, coñada ¿No estáis hablando a mí? Obvio que estamos hablando a dos, bambina ¿A quién le vamos a hablar si no? Pero si yo no estoy metida en nada Yo no hago nada No te hagas la loca, bambina, ¿eh? ¡Toro, hago nada! ¡Ay, si yo no estamos allá con el hospital! ¡Y eso se va a ver ir a por mí! ¡Está mintiendo, está mintiendo, bambina, ¿eh? ¡No llores, coño! ¡Aquí, que hay que cerrar, perra! ¡No llores, no llores, que nos desespera! No, 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 te di yo un cargador Con balas Sí, te di un cargador ¡Ay, llorar, bambina, por favor! Estamos estresados, ¿eh? Estamos estresados Escúchame Tendrás el interrogatorio a tu cargo Pensé que no tenía ¿Qué pasa? Pensé que no... ¿Me dijo a mí? ¡De la belga! Si responde bien, no le pasará nada, señorito ¿A quién le hablaste? Que no te escuché Bambina, trata de responder bien nomás ¿Me hablaste a mí? ¡No, Rosado! ¿A mí me está cargando esto? Ok, ok Y esta guarda mucha información Escuchá, bambina Escuchame una cosita Yo te voy a hablar y corta la bocha, ¿entendés? Porque yo no voy como Elda Nosotros sabemos que anda metida, vos, ¿eh? Así que no te hagas la boludia y empezá a cupir, dale Empezá a cupir ¡No tiene belga! ¡No tiene belga! ¡No tiene belga! Si no presas y las patas, te cortas los dedos, corta la bocha, guacha, ¿eh? Te arranco los pelos, te tiro por el cacantilado de una ¡No tiene belga! ¡Hija de puta! ¡No tiene belga! ¿Cómo que no tiene belga? A mí me dijeron que tenía Escuchá ¡Oye! No, no, o llorá o te reí Acá no queremos grises, guacha Dejá de llorar, bambina, por favor No estresas más Escuchá, que tiene una banda de personalidades ¡Una banda de personalidades! ¡Maldades, bambina! Escuchá, vos si haces todo piola ¡Suelta la información! Va a salir todo piola Escuchá, ¿quién es? Sí ¿Quién es Greco? ¿Quién mierda es Greco? ¿Sabés quién es? No, no, es... Yo tampoco ¡Tinto algo o algo! Vamos bien ahí, vamos bien, loco Tenemos muchas cosas en común Muchas cosas en común Pregunta por el abogado ¿Quién es...? ¿Dejulgado? ¿Cómo va a decir lo dejulgado? ¡Cóltale la del teta! O la del teta también Por favor, por favor Escuchá, loca Pero la mía deja de llorar, por favor Nosotros sabemos que va a tener el point de la droga Cortá la bocha Decino quién es el que te anda pasando la droga esa Que va a andar consumiendo Que está más dura que la piedra que está allá Dale, soltá No, que yo... Yo no me aparto nada ¿Sabés? Yo estoy loca, se pasa Yo no tengo otro lugar y nada Yo estoy allí Ah, no Y yo soy blanco de ojo verde Dale Pero no sé a tus abrazos Pero no lloré No lloré que todavía Ni la puntita Tendríamos que tener otro secuestrado La paciencia, Bambina Escuchá, Bambina ¿Qué sabe de Raúl Salina? De Raúl Salina Tranquila No lo sé No sé nada Si es que va a ir a la mamúa Que sea una manera de ver cómo se... ¿A qué te dedica vos, guacha? ¿A qué te dedica? Pues una gorada Yo solo reparto cartas y a goranzas ¿Seguro? Sí Ah, ah, ah Ah, perdón, perdón Quería... Tranquilo, Chivo Prenden la fuego Rodiala, rodeala en un círculo de fuego Pa' que sepa Con quién se está metiendo esta Buenas, bambina No, 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 no Este tipo está en una secta Así que cuidado No, por favor Que escucha el ratón Por favor, el capuchador Por favor, señor favor Escuchá, escuchá Entonces suelta la información Si no quieres que esto se transforme en otra cosa ¿Quién le sacó el fondo? ¿Quién le sacó el fondo? el fono a la guacha. ¿Quién le saca el fono? Ponle el fierro, ponle el fierro en la cabeza. ¿Voy le sacaste el fono? Escucha, maldita sea. Que le ponga el patrón y que te lea los últimos cinco mensajes que tiene. A ver de quién son. Queremos ver de quién son esos últimos cinco mensajes. A ver si tenemos ahí una daitita importante, porque nosotros sabemos en qué andamos, guacha. No te hagas la pelota. Vale, me equivocaste. ¿Vas a engañarlo? Ahí está, dale, leeme. Leeme los últimos cinco mensajes. El nombre de la persona, leeme. Mirá que te estoy viendo, eh. Si me mentí, te corto la teta. Cortá la bocha. ¡Cúntale la teta! Ahí le pasé el teléfono. Que suelte la info. Mirá que te estamos mirando. Solamente lee los mensajes. No te hagas la pipa. Claro. Mira que el chivo que está ahí estaba en una secta, así que ten cuidado, bambina. No te hagas la loca, que yo te estoy viendo, loquita. Cortá la bocha. Cortá la bocha, loquita. Decime, dale. Las cinco últimas personas que te mandaron un mensaje. ¿Quiénes son? Lo diga rápido. Nombre y apellido. ¿Qué no sabe leer? Lo diga rápido. ¿No sabe leer? Cara de pene. ¿Pero por qué te demoras tanto, bambina? Sí. Imaginidad. Es mucha maldita sea si estás intentando comunicarme. ¿Estás mandando mensaje? ¿Estás mandando mensaje? Cuidado, chicos, cuidado. Sí, sí, sí. Seguro. No te equivoques con nosotros, eh. No te equivoques. Seguro. No van a lupir el alto. Hola. Ya está, ya está. Ahora sí. La matamos. La matamos. No, tranquilo. No, todavía no. No, no le hagamos daño. Eh, bambina, estamos perdiendo la paciencia. Ponle el fierro en la cabeza. Pero pará, ¿qué onda? Que no habla esta. Te comieron la lengua. Esta chica no habla. Te comieron la lengua los ratones y atrás tuyo hay un ratón, eh. Ojo que te la come de nuevo. Corta la bocha. Empezá a hablar ahora. ¡Pero la lengua, maldita sea! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Uy, ya! ¡Le digo no es pensado! Deja de llorar, por favor. No nos estresen más. ¿Cómo me deja de llorar si me estoy apuntando? No le hagamos daño. No le hagamos daño. Relájense. Vale. Tranquila. No te hemos hecho nada aún. No, no, no. Vale, tengo un mensaje de guaje que me mandó una foto y de Alfredo taxista. Alfredo taxista y ¿qué más? Alfredo, el... Alfredo, el francés. No, el francés. Pedimos rescate por ella. ¿Para qué nadie va a dar un duro por mí? No me digáis que estoy medio loca. ¡Qué digo! 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 ¿Quién te folla el culo? pregunto mi amigo ratón suelo no te haga la boluda responde el ratón responde el ratón responde el maldito ratón perra mira que ratatú y no juega le daremos tus dientes al ratón perez perra ahora tengo enojate como un asterisco cabrones ahora te voy a preguntar algo muy importante y de eso depende de tu vida el juego sabes perra yo creo que estamos siendo muy flexible yo tengo última pregunta y va a poder ser mal más apretemos un poco más cuál es la capital de china la capital de china es ahhh cuéntale la teta no la sabe, no la sabe no sabe la capital de china chinatown, chinatown no estamos para bromas no estamos para bromas no estamos para bromas otra pregunta quien es tu círculo íntimo quien es tu papá, tu mamá, tu hermana quiénes son no tengo a la mierda pero vos no tiene nada hija de mi está mintiendo no está colaborando wey no está colaborando wey hay que dejarla aquí cortada de teta pongan el fierro en la cabeza pongan el fierro en la cabeza corta de teta, corta la ocho ¡Que salte al agua, güey! ¡Que salte al agua! ¡Escucha! ¡Me estoy empezando a poner nervioso! ¡Toro! ¡Ven, Toro! ¡Pero si se ha contestado a todos! ¡Vamos, Toro! ¡Empieza a apretar, por favor! ¡Van pasando dos destinos! ¡Corre aquí! ¡Hay que tener cuidado! ¡Os he contestado a todos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Mira! ¡Se te está acabando el tiempo, bambina! ¡Has dicho Alfredo, el taxista! ¡Eufore! ¡Ya está! ¡Ese Fore corre! ¡Mi barrio corre! ¡Última pregunta! ¡Última pregunta! ¿Quién es el mejor jugador de Acelia? ¡Italia! ¡Pero vaya pregunta! ¡Yo qué sé! ¡Pero cómo no vas a saber si sos cultura general! ¡Es muy fácil! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No me gusta mucho! ¡Juega la Juventus! ¡La dejemos aquí! ¡Se tiene que ir de palomita al río! ¡Ahí está! ¡Se tiene que ir de palomita al río! ¡La tiremos al agua! ¡Sí! ¡No hay perdón aquí! ¡Equí no te tiene que ir! ¡Se tiene que ir de palomita al río! ¡Devuelvan a la... ¡Al agua, güey! ¡Que salte al agua! ¡Vas a ir al agua, pinche, güey! ¡Párate! ¡Párate! ¡Dejemos a la... el hospital! ¡Por favor! ¡No se contestaba todo! ¡Por favor, señores! ¡No pasa nada, güey! ¡Vamos a llevarnos a esa mujer! ¡No contestaste nada, güey! ¡Ahora, si te he dicho todo lo que me habéis dicho! ¡No contesto nada! ¡Salta al agua! Patita a la calle Vale, Torito ¡Que salte al agua! ¡No, no! ¡Párate! ¡Sí, yo soy Torito, yo soy Torito! ¡Que te pares, güey! ¡Cántanos una canción o algo, güey! Muchachos, vamos a la mierda, pasaron dos ciclistas y creo que llamaron a la policía Pero yo... ¡Cártela rápido, la mierda! Pero canta y no llores Bueno, yo quiero la de Carto ¡Para! ¡La dejamos ahí! ¿Por qué no la dices? Yo la dejaría... Yo la dejaría salga de la ciudad, eh ¡Llevena! ¡Que van a hacer, Toro! ¡Llevena! ¡Llevena en el auto! ¡Llevena en el auto que así no lo reconocen por la máscara! Vení, vení, Ruso, Ruso, vení Tráeme la gato Bueno... No, llévala al auto, llévala al auto ¡Dejala acá! ¡Dejala acá! ¡Al auto, al auto! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡No somos gente así! ¿Y pa' qué no se cuantaron? ¡Ja, ja! Escucha, nosotros podemos matar, secuestrar, robar, violar y hacer todas esas cosas Pero jamás dejaremos una chica en una montaña, ¿sabes? ¡Nada, no somos caballeros! ¡Somos caballeros! ¿Entiendes lo que digo, perra? ¡Para de llorar, por favor! ¡Ay, c***! ¡Oye, estúpida perra! ¡Que cae aquí, wey! ¿Para qué la has traído, entonces? ¡Aaah! 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 ¡Máscaras, máscaras! ¡Ya! ¡Te romperemos todo el auto, perra imbécil! ¡Tratemos de secuestrar a dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! De últimas, nos dividimos y secuestramos uno cada uno. Y cuando ya sabemos que tenemos uno, lo juntamos. ¡Eso le dé! Yo creo que sí tiene. No ha colaborado con nosotros, wey. Yo le rompería el orto a acá nomás. ¿De quién me va a querer a mí? Tienes muchas ganas de romper un orto. ¡Eso ya nada de romper el orto, amiguita! ¡Já, já, 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 toro! ¡Sí, pinche wey! ¡Ahora te dejo aquí a las chingas morras! ¡Dale, toro, dale, toro! ¡Vamos! ¡No la mate! ¡Toro, prendele fuego! ¡Ahí está! ¡Prendele fuego! ¡Prendele fuego, amiguito! ¡Já, já, já! ¡Le salía para el orto! ¡Dale, torito! ¡No vale la pena! ¡Vamos! ¡Vamos al barrio! ¡Vamos al barrio! ¡Eso estuvo divertido! ¡Já, já, já! ¡Hay que tener cuidado con el tema de la subida! ¡Vamos al barrio! ¡Vamos al barrio! ¡Vamos al barrio! ¡Rajan las máscaras ahora nomás, hermano! ¡Para! ¡Vamos pa'l barrio! ¡Es que ya estamos en movimiento! ¡Podemos ir a secuestrar a dos al mismo tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos a la feria! ¡A ver si rescatamos algún papanate ahí! ¡Pero en la feria! ¡Policía! 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 ¡Llamando a la policía! ¡No, no creo que ni nos vea ahora! ¡Aquí va a llegar a la policía! Igual que hacemos, guayito, la máscara afuera o... ¡Máscara! ¡Tenga cuidado que no nos rompan el orto! ¡No! ¡Vamos feria! ¡Máscara afuera! ¡Máscara afuera! ¡Cualquier cosa nosotros robamos, matamos todos, pero no hoy! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Nos tomamos libres! ¡Vamos hacia la feria! ¡Hoy tenemos Franco! ¿La feria está donde la correa? ¡Vamos para el barrio! ¡Vamos para la feria mejor, ¿no? ¡La feria está en el muelle! ¡Tira en casa! ¡Tirame! Sí, yo también iba a decir lo mismo. Yo ya me... Me voy a tirar una siesturri. Acá el Pit y el... ¿Quién más? Y el papurri se van a dormir. Lo voy a dejar en la casa. ¡No juntos! ¡Cambio! ¡Se aburro! ¡Se van a culiar! ¿Te voy a hacer decir cosa? ¿Otra vez de nuevo? ¡No para nada! ¿Tú no vives en refugio, eh, Pit? ¿No tienes casa? Yo no tengo casa. ¿Dónde vas a dormir? ¿En casa Papurri? No, pero yo... No, yo duermo... ¿Puedes dormir en mi casa si querés? Sí, mira Papurri te he invitado. Eh, pero para Papurri. Ojo al piojo, compañero. Yo no juego pa' llelar. Duerme... Él duerme... Él duerme con Miranda también. Yo duermo con la vieja de Betty y Miranda. No... Son mis dos princesas. Si querés traer... Si querés traer la Miranda, duerme acá. Cheto, cheto. Bueno, vamos. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, muchachos. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Cuídense. Hasta mañana. Se me recontra cuida. Se me recontra cuida. Sí, yo creo que no me voy a dormir igual, hermanito. Donde estuve todo el día batallando. Mucha suerte a todos. ¿Para dónde van ustedes? Pumba, pumba. Bueno, mucho stream por hoy, muchachos. Así que... Me metimos chumbis. Me voy a ajustar.